Ya van varias veces que se me queda laqueado este carro, miren, 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 miren la llave, miren la llave y le saque copia y miren la copia está allá abajo, miren, ahí a un lado de la llave, ahí está la copia. Ahí está. Aquí viene por un alambre duro, fuerte, miren, ahí está el carro, miren, 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 miren. Miren lo que se me laqueó. Solamente con este apenas. Miren, bien pesito. Si. Pero ya que dijo que ya se van. Dijo que nomás es un fin de semana más. Este fin de semana, yo creo ya, ya es el último domingo que da la misa. Quiero que le ayude con la lámpara. Ah, así, ábrale. Dime que ahí. 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 Y mire, la llave ahí en el medio, mire. Miren. Aquí está la llave. Y le acabo de sacar copia, mire. Le acabo de sacar copia, mire. Y aquí está. De qué me sirve. Lo que hice. Metí el alambre. Y le tiré aquí. Está laqueado. Y lo deslaqueé. Bueno, eso me pasa. Eso me pasa por... No poner las cosas como son. Este es un alambre de cobre grueso. Solamente con este. Con este se pudo. Se vende un poquito la puerta. Pero la puerta, lo que pueden hacer... Este... Así le hice yo a otro carro. Este... Lo que pasa es que aquí en esta área. Ahorita donde ando. No hay... Es domingo. Y no... No hay grubas... Disponibles. Y te cobran 100 dólares. Este... Lo que... Lo que yo hago cuando se vence la puerta. Lo que yo hago cuando se vence la puerta. Le meto... Le meto... Le meto... Le pongo una madera aquí. Un pedacito de madera. Y la hago así. Que luego... Le... Le doblo para allá. Para que... Para que quede... Y... Cerrado. Se le dobla. Acuérdense que... O metan algo aquí. Que no cierre bien. Y dóblenle aquí para allá. Y se... Y se dobla bien. Miren. Con esta tabla. Con esta tabla. Lo voy a enderezar. Si ustedes miren como... Si ustedes miren como... Como quedo aquí. Miren. Entonces lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es... Aquí está parejito miren. Aquí está parejito. Lo que voy a hacer es que voy a meter... Voy a meter esta tabla. Ya sea... Voy a meterla por dentro. Así. Así. Ahí así. Y luego esta... De arriba la vamos a... A doblar poquito así. Así. Que no se cierre. Y la sacamos de la tabla... Para afuera. Vamos a cerrarla. A ver si ya... Ahí ya... Miren. 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 Ahí está. Ahí está sellado. Miren. De hecho esta ya... Más adentro que aquel miren. 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 Bien sellado. Miren. Miren. Es lo que se le hace para que... Aquellas personas que abren... La puerta de arriba para sacar la llave. Miren. Miren. Hasta lo vuelvo a repetir. Pongan la tabla aquí más o menos. Una tablita. Así. Así. Cierrenla. Que no va a cerrar de tiro. Ahí va a atorar. Miren. Miren. Ya no le doblan aquí. Y ya no le voy a dar. Porque si. No le va a quedar de más. Entonces. Miren. Parejito. Como les digo. Ya está más salida. Miren. Miren. Ok. Esto es para las personas que... Para las personas que... Para las personas que... Abren la... La puerta. De aquí. La vencen de aquí. Meten el... Meten el 2x4 aquí así. Y así. Detienen. Le doblan para allá. Sacan el 2x4. . . . Ok. Ya quedó. Ok. Quedó perfecto. T Ve. Una timbre. . . . ¡Suscríbete al canal!